Hola compañeros entusiastas de la tecnología audiovisual, hoy traigo un unboxing de un complemento profesional, algo muy a tener en cuenta sobre todo si te dedicas al mercado del streaming de eventos o si te quieres dedicar a ello. Me estoy refiriendo a los transmisores inalámbricos, soluciones para dar mayor libertad a las cámaras, olvidándonos de los cables para conectar la cámara al equipo de producción. Y para comprender mejor cómo funcionan estas soluciones y comprobar qué es lo que nos pueden ofrecer, la marca Holyland nos ha brindado uno de sus nuevos productos. Un juego de transmisor y receptor de alta calidad y prestaciones porque hace más que eso. Creo que te va a sorprender, te presento el Mars 400 S Pro. Holyland es una marca muy especializada en transmisión de vídeo inalámbrica y así puede comprobarse en su catálogo, contando con gran variedad de transmisores en dos gamas. Una gama de productos más de consumo, aunque ya enfocados a un público profesional, así que su otra gama profesional está a otro nivel, otra liga en la que juegan los profesionales de la televisión. Pero no sólo cuenta con transmisores de vídeo, también microfonía, audio inalámbrico, monitorización e incluso intercomunicadores para que todo el personal de la producción trabaje en equipo de la manera más eficiente. En el caso que nos ocupa hoy vamos a hablar del transmisor tope de la gama de consumo, el Mars 400 S Pro. ¡Vamos a hacer el unboxing! En la caja lo primero que encontramos es una invitación al grupo de Facebook que usan como canal de soporte y satisfacción del cliente. Seguidamente un breve manual de uso con todo lo necesario para poder arrancar. Perfectamente encajados encontramos los dos aparatos. Hay que decir que desde el primer momento, nada más tocarlo, se nota un producto de calidad. Creo que plástico no es. Y se nota que es un aparato diseñado para refrigerarse. Vamos a ver el otro. Y bueno, la verdad es que los dos aparatos son idénticos. Por cierto, tenemos hueco para poner batería, pero luego hablamos de eso. Abajo nos encontramos con un alimentador de 12 voltios, 2 amperios, con un conector muy usual que incluye fijación por rosca, que viene muy bien ante posibles tirones. Y por último, al fondo del todo tenemos las antenas. Nos hacen falta cuatro realmente para ambos aparatos, pero tenemos una quinta. Y no es que se hayan equivocado, es cortesía contar con una antena de repuesto porque si se perdiera, esto no funcionaría bien. Por cierto, el conector de las antenas es el mismo que la mayoría de routers wifi que podemos encontrar en el mercado. Y ya tenemos el conjunto preparado. Los colores son intuitivos. En rojo, el transmisor. En azul, el receptor. Vamos a ver lo que tiene el transmisor. Un botón de encendido, un puerto USB-C de alimentación opcional, la entrada HDMI, la alimentación principal y la entrada SDI. El receptor tiene el mismo encendido. El USB-C además es USB-host. El HDMI es de salida, misma alimentación principal y el conector SDI de salida. El Mars 400 S Pro es un radioenlace a 5 GHz como la frecuencia más alta del wifi, incluso con su misma modulación. De hecho, paralelamente, crea un punto de acceso wifi para conectar su aplicación. Pero lo que nos sorprende es el alcance que consigue entre el transmisor y receptor, llegando a 120 metros en campo abierto. Otra característica importante es la baja latencia. Tan solo introduce unos 100 milisegundos que habrá que tener en cuenta. Aunque hay que decir que en su gama más profesional consigue latencia cero. Pero como digo, eso ya es otra liga. Y ahora vamos a hablar de la alimentación porque me ha parecido un punto muy fuerte en este producto. Tenemos tres maneras de alimentar cada una de las partes. Es decir, tanto el transmisor como el receptor tienen una entrada de alimentación multitensión, en este conector que vemos aquí, con un rango de tensiones que va nada menos que de 6 a 16 voltios, lo que universaliza esto muchísimo. Si tenemos otro alimentador por ahí que no es el que trae, pues seguramente podamos usarlo por el rango de tensiones y por el tipo de conector que lleva, que este de circular, pues es bastante fácil de encontrar. Pero por si fuera poco, también tenemos el puerto USB-C por el que podemos alimentarlo de forma opcional. Y ya sabes que el USB va a 5 voltios, pero los cargadores que hacen carga rápida pueden llegar a 9. Bueno, pues aquí por USB podrías meter hasta 12. Así que ningún problema con el voltaje. Y la guinda final de las opciones de alimentación, aquí sin duda, es el zócalo para poner una batería, tanto al transmisor como al receptor. Lo más usual sería ponérsela al transmisor, que es lo que definitiva pues va a estar en movimiento con la cámara, ¿no? Pero vamos que el receptor también puede llevar, lo cual viene muy bien. Pero te estarás preguntando por qué no van incluidas aquí en la caja esas baterías y cuáles son. Bueno, Holyland en este caso ha pensado que lo mejor es que el usuario decida el peso o autonomía que quiere tener. Porque claro, esto lo normal es que vaya montado encima de una cámara y puede que queramos sacrificar algo de autonomía para tener menos peso o al revés. El caso es que para las baterías han pensado en algo también universal, siendo las de tipo NP de Sony, que son tan usuales en equipos de vídeo que hay varias marcas que las fabrican. Los modelos más comunes de mayor a menor autonomía y por lo tanto peso son la F970 de 10,5 amperios, la F750 de 5,2 amperios y la F550 de 2,6 amperios. Yo me he pillado este juego de dos baterías NP-F550 y cargador de Neewer muy baratito, la verdad, y creo que es suficiente para la duración de eventos que voy a transmitir. Este es el vídeo de presentación y en el siguiente vamos a ver las pruebas a fondo y hasta el tornillo como siempre hacemos en este canal. Pero para que te lleves una primera idea un poco más completa de este producto, vamos a ver una serie de características que lo hacen único. Ofrece funciones avanzadas de monitorización pudiendo emplear hasta cuatro dispositivos móviles que pueden ser teléfonos o tablets. Mediante una aplicación podemos ver lo que estamos captando y usar herramientas muy útiles. Mediante la misma aplicación además podemos grabar o hacer capturas directamente en el móvil o tablet. Esto es una maravilla porque no nos haría falta ni siquiera un ordenador para capturar esto. Simplemente conectamos el móvil, abrimos la aplicación y le damos a grabar, así de simple. De normal utilizaríamos una capturadora de vídeo conectada a la salida HDMI del receptor. Bien pues, el Mars 400 S Pro nos ofrece otra manera de recibir el vídeo en nuestro OBS o el software que estemos empleando. Y es a través de la red. Pero aquí entra en juego el puerto USB-C que no es sólo de carga, es USB-host. Lo que significa que si conectamos una tarjeta Ethernet a este USB, esto se convierte en una especie de router al que podemos conectar el ordenador por cable y mediante una IP que nos da podemos recibir el vídeo en formato stream. Similar a lo que hago yo en el local de conciertos con las cámaras de seguridad. Pues eso con fuentes de vídeo o VLC, por ejemplo, en OBS. ¿Y qué tarjetas de red podemos conectar aquí? Pues yo, por ejemplo, voy a emplear este hub, bueno, este convertidor multifunción que utilizo mucho para el Mac, que lleva de todo, lector de tarjetas, hub USB, salida de VGA incluso y HDMI y la tarjeta de red, que es lo que va a funcionar en esto. En resumen, el Mars 400 S Pro es muy buena opción, sí que es verdad que no es algo que sea muy barato, pero con sus prestaciones el precio lo veo justificado. Todas esas cosas las veremos a fondo y hasta el tornillo en las pruebas que voy a publicar en el siguiente vídeo. Durante un par de días más lo voy a estar probando y te dejaré el enlace en la descripción o en el comentario fijado o aquí abajo. Por cierto, suscríbete si todavía no lo has hecho, que aquí hay cosas muy chulas para tus directos. Hasta el próximo, nos vemos en las redes.